Ya estamos de regreso aquí en Compradear Perú Así es, señores, seguimos aquí en PYME TV Nos encontramos con María Torres, Sebastián Nájar y Gisela Landeo Representantes de Classic Food Sack El hashtag Classic Food Sack Igualito para poder interactuar Bienvenidos, gracias por estar aquí en PYME TV Muchas gracias, de verdad Classic Food Sack es una marca que ya tiene 7 años en el mercado Y nos encargamos de distribuir sistemas de cocina de alta gama Ok, todos los materiales que tienen tanto la soya, los servidores, los utensilios ¿Qué materiales son? Es acero quirúrgico 316L El material quirúrgico se utiliza en sala de operaciones ¿Verdad? Entonces es un material que no tiene contaminantes, no es poroso Y es un aporte increíble en lo que se refiere a todo lo que tiene que ver con la alimentación saludable O sea, sin contaminantes Quiere decir que cuando hagamos nuestras comidas, pues nuestras ollas no van a botar ningún metal pesado No, y de esa manera vamos a cuidar nuestra salud Y qué importante es tener un utensilio que realmente va a cuidar nuestra salud O sea, porque aquí no es un gasto que hacemos, es una inversión para nosotros Vamos a ver unas imágenes para conocer un poquito más de Classic Food Sack Y nos siguen contando un poquito más de la marca Adelante, Switcher Ahí está Sí, el valor agregado como comentamos es la higiene, la limpieza Aprovechar muchísimo más los nutrientes de nuestros alimentos a la hora de aprovechar Lo más importante acá también es mencionar que contamos con una garantía de 50 años Entonces, así como decías, es una inversión para toda la vida Y el tiempo de vida útil de nuestros equipos es de 150 años Imagínate, 150 años con sistemas de alta gama Qué increíble, ¿no? Desde nuestros cuchillos que son importantes A los que nos gusta la cocina, sabemos que cada cuchillo tiene una función Hay veces que en casa tenemos un cuchillo y cuchillo Iba a decir, cuchillo, no cuchillo Y con eso cortamos carne, pollo, pescado, hasta las verduras Y en realidad, cada cuchillo tiene su función Y justo nos has traído un juego de cuchillos Cuéntanos un poquito la característica que tienen estos cuchillos Ok, te comento que nosotros tenemos un portafolio de más de 140 productos Obviamente, no los puedo traer todos Claro que sí Pero estoy trayendo los más emblemáticos Nosotros estamos en un país que es número uno a nivel mundial de gastronomía Así es Y a los caballeros les encanta sus parrillitas Poder comer esas parrillitas, esas carnecitas Aquí nosotros tenemos un resumen del juego de cuchillos De la gama extensa que tenemos Tenemos el cuchillo para pelar ¿Verdad? El cuchillo santoco para las carnes El desgozador para el pollo, ¿verdad? Para el pancito, para las frutas, para las verduras Entonces, este es un cuchillo Un juego de cuchillos que es, como te digo, súper emblemático Y lo que no saben muchos que no son expertos en cocina Es que cuanto más afilado esté un cuchillo, menos peligroso cuando lo manipulas Así es Porque ha pasado que muchos van a cortar un limón Y la parte de la cera que tiene encima Si el cuchillo no es bien afilado Resbala y muchos se han cortado la mano Se han cortado al deshuesar Porque no tienen un cuchillo adecuado Y con el filo que esté como seda, ¿no? Como seda Así es, señores Por eso me gustaría que le digan al público ¿Por qué tienen que elegir los productos de Classy Food Sack? A ver si Sebastián nos puede decir un poquito Bueno, también añadir que no solo tenemos 50 años de garantía Añadir también que no solo tenemos 50 años de garantía Sino también que tenemos un valor agregado al ámbito ambiental, ¿no? Es amigable ya que, bueno, como tiene 150 años Es un producto que vas a poder generarle a tu familia, a tus nietos Y, bueno, nosotros también, al menos Para más información, síganos en redes sociales En Classy Food Sack En Instagram, Facebook y TikTok Claro que sí Giselyta, cuéntanos si en este mes de octubre Tienen alguna promoción, algún descuento Claro que sí Todos los que están viendo ahora el programa Tienen un 10% de descuento, ¿sí? Así que... ¡Bravo! Y lo más importante que te dé Classy Food Sack Que es la oportunidad de poder ser parte de la familia Parte del negocio Cuéntanos un poquito, María ¿Qué tienen que hacer las personas para pertenecer a Classy Food Sack? Muchas gracias por mencionar eso Exactamente, justo se han abierto nuevas vacantes comerciales ¿Verdad? Aquí lo podemos ver en nuestro banner que tenemos acá Nuestra dirección es en Surquillo, Avenida Sausa 149 Se pueden contactar a través de nuestras redes sociales Y con mucho gusto les haremos partícipes, ¿verdad? De esta tremenda oportunidad de negocio Claro que sí De línea de carrera De una línea de carrera espectacular Con ganancias muy lucrativas Y sobre todo con productos que se venden solos De primera calidad No es algo que hay que convencer No, mira, porque este producto es bueno No, o sea, es un producto que de por sí a la vista Se nota que es de calidad Y van a tener un negocio rentable Redes sociales, por favor, nuevamente ¿Dónde los podemos ubicar? Bueno, en Facebook como Classy Food Y en Instagram y en TikTok como Classy Food Sack Ya lo saben Por favor, entregan sus redes sociales Para que tengan toda la información Para que puedan pertenecer a esta gran familia de Classy Food Nuevamente en las redes sociales Por favor, Sebastián Bueno, en Facebook como Classy Food Y en Instagram y TikTok como Classy Food Sack Ya lo saben Síganos en las redes sociales Muchísimas gracias, María, Sebastián y Gisela Por haber venido en representación de Classy Food Sack Vamos a un corte Volvemos con más aquí en PYME TV Ya volvemos ¡Volvemos! Enseguida volvemos con más aquí en Cúmprale al Perú Yeah Eh